Hola, seguidores del Club de B1, de nuevo yo, Carolina Zárate. Hoy para mí es una fecha muy especial, es 16 de septiembre. Hace 12 años me diagnosticaban diabetes tipo 1. Como muchos, comencé con los síntomas, con muchísima sed, fue el síntoma más marcado. Así que después de muchos exámenes, hoy me enviaban a urgencias. Obviamente yo no sabía de qué se trataba la diabetes, no sabía qué era, hasta que llegué a la clínica. Empezaron a ponerme inyecciones, a chuzarme los dedos y pues yo no sabía qué era, hasta que me dijeron que tenía que quedarme hospitalizada porque tenía diabetes tipo 1. No entendía, la verdad es desconcertante y todos lo sabemos. Dos días estuve allí en la clínica, cuando salí mi realidad fue otra, diferente y es la que vivo hoy en día. A mí me diagnosticaron a los 24 años, para mí fue un antes y un después súper marcado. Muchos de ustedes a veces comentan que no recuerdan, porque han sido diagnosticados muy pequeños. Pero yo sí recuerdo muy bien ese día. Me cambió completamente los planes, pero desde ese momento decidí que la diabetes tipo 1 no me iba a limitar. Tuve un proceso de asimilación, yo también fui donde el médico a decirle que por favor buscar otra solución porque no podía ser, o que me tomara otro examen porque a mí no me podía suceder eso. Él me aterrizó, me dijo que evidentemente la diabetes tipo 1 no tiene cura, pero que se podía controlar. La verdad, di con un médico que fue muy positivo, en el día de hoy es quien me ve hace 12 años. Ya él conoce toda mi historia y todo mi proceso. Como todos, empecé con insulinas básicas, con dosis fijas. También he tenido errores, he aprendido de ellos. Muchos me preguntan que cómo hago para poder llevar la diabetes de la forma que lo hago. Bueno, desde el primer momento creo que decidí que no me iba a vencer, que eso no iba a ser una limitación para mí. Y bueno, aquí estoy. Obviamente, al principio tal vez es difícil adaptarse a todo esto de tenerse que inyectar, de medir la glucemia, entender tantos términos. Pero con el tiempo va siendo más fácil, o por lo menos lo ha sido para mí. Me he caído, tengo cometido errores, también me desanimo muchas veces, pero eso no es lo general de mi diabetes. Es el momento tal vez, pero no es lo que lo define. Así que hoy lo celebro. No celebro tener diabetes tipo 1. Celebro que estoy aquí en pie, que he aprendido, que me he educado, que estoy empoderada, que aún he tenido un poco de control sobre la condición. Espero que siga así varios años. Sé que muchos ya llevan muchos más años que yo, pero este mensaje principalmente es para las personas que recién comienzan, los recién diagnosticados, los que vienen detrás. La diabetes tipo 1 no es un impedimento. Satanizan completamente la enfermedad, pero creo que nosotros tenemos la oportunidad de controlarlo, de aprender de ella. No podemos ser perfectos. Solo un páncreas lo es, ¿verdad? Pero creo que tenemos las herramientas para poder hacerlo. La comprensión y sobre todo la paciencia. En esto no nos podemos acelerar. Tenemos que aprender paso a paso. Y eso es lo que he hecho todos estos años. Aún sigo aprendiendo. No lo sé todo. Por eso cuando ustedes a veces me preguntan muchas cosas, obviamente yo no les puedo responder, porque yo también todavía sigo en el proceso de aprendizaje. Y cada día es algo nuevo que se aprende. Son errores que se cometen día a día. Y al otro día tal vez ya no lo hagamos. Pero entonces es cuestión de no desesperar, seguir. Así que bueno, hoy para mí el día lo celebro, porque estoy aquí en pie todavía. Todavía no hago parte de muchas estadísticas que dicen. Así que eso es a lo que debemos llegar. Así que feliz día me cumple para mí. Si alguno de ustedes también ya está próximo a cumplir esa fecha, sigan adelante. Todos los que son recién diagnosticados, tal vez vean el tiempo que pasa lento, pero yo recuerdo hoy en día completamente el día de mi diagnóstico y ya han pasado 12 años. Así que bueno, esperemos a ver qué continúa en los próximos años, qué nos depara. Pero recuerden que nosotros también decidimos sobre ello, nuestra actitud y nuestra forma de llevar la diabetes. Así que bueno, me iré a celebrar. Así que tengan todos un buen día. Chao.